Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 19 en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. El texto que encontramos hoy es bien conocido, es una de esas imágenes que le queda a uno grabada en la mente, y está en el capítulo 14 de este Evangelio de Mateo. Es bien interesante en el análisis que vamos a hacer, observar la continuidad que tiene con algunos acontecimientos anteriores, por supuesto, y luego encontrar en las etimologías, en el origen de las palabras, unas cuantas sorpresas. Yo creo que va a ser bien interesante. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que podamos encontrar en estas palabras, podamos encontrar en este mensaje realmente lo que el Señor quiere darnos. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces al texto. Aquí lo tenemos, es el capítulo 14, como ya se dijo, los versículos del 22 al 33. En estos 12 versículos, está una continuidad con la multiplicación de los panes, pero está una continuidad también con los milagros de sanación de Cristo, y está una continuidad también con la detención y muerte de Juan Bautista. Todo esto está conectado, y es bien interesante ver la conexión. Leamos ante todo el texto propio de este domingo. Lo leemos primero en español. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo, ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo él, bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hablemos un poquito de la continuidad que esto tiene. Este pasaje viene después de la multiplicación de los panes. Pero como queremos ser ordenados, presentemos las cosas más completas. Juan el Bautista es el gran predicador de la conversión en el desierto de Judea. Esa predicación de Juan tiene un gran impacto en las multitudes, pero también encuentra oposición, por ejemplo, en los fariseos y los escribas, y también ciertamente tiene oposición en los poderosos, concretamente en el rey Herodes, y la mujer con la que vive, que es, pues, jurídicamente su cuñada, una mujer llamada Herodías. En razón de esta malquerencia, de este fastidio de Herodes, y sobre todo de Herodías, Juan Bautista es apresado, y según escuchábamos en alguno de los textos, y está ahí en el Evangelio, por supuesto, Juan Bautista fue decapitado. Los discípulos de Juan recogen el cuerpo, lo entierran, según la costumbre judía, y le llevan la noticia a Jesús. Cuando le llevan la noticia a Jesús, entonces él quiere apartarse, quiere irse a un lugar solitario, junto con sus discípulos, él quiere ir allá, y la razón por la que quiere ir allá es porque, indudablemente, necesita un tiempo de soledad, de oración, hablando de un modo muy humano, pero que en nada ofende el misterio de Cristo, está buscando hacer un duelo, vivir un luto. La relación entre Cristo y Juan no es solamente una relación funcional, como decir, este es el precursor mío, y ya, no. Cristo expresó sobre Juan Bautista palabras que no dijo de nadie más. Por ejemplo, en alguna ocasión preguntó a las multitudes, ¿qué fueron ustedes a buscar al desierto? ¿Una caña mecida por el viento? ¿Un hombre vestido lujosamente? Son preguntas retóricas que tienen un toque de ironía, y luego dice, respondiéndose él mismo, ¿qué fueron a buscar? ¿Un profeta? Sí, un profeta, y más que un profeta. Entre los nacidos de mujer no ha nacido nadie como Juan Bautista. Esas palabras, salidas de nuestro Señor Jesucristo, tienen un peso, tienen una importancia enorme, una importancia fundamental. Así que, eso nos muestra quién era Juan para Cristo, y ahora han decapitado a Juan. Y como han decapitado a Juan, pues básicamente, por ser fiel a la verdad, Cristo sabe que la muerte de Juan también es un anuncio de lo que será su propia muerte, es decir, que le espera una muerte violenta. Estos y muchos otros pensamientos, indudablemente muy profundos, pasan por la cabeza de Cristo, y él busca un lugar solitario, se va con sus discípulos en una barca, llega a la otra orilla, y resulta que la gente se dio cuenta, fue corriendo, cuando Cristo se baja de la barca, ahí están, esperándolos, los de siempre, los empobrecidos, los marginados, los despreciados por el mundo, ahí están, ahí están. Y esta realidad conmueve el corazón de Cristo, que entonces se pospone, él pospone su propio dolor, él pospone su propia situación, y se pone a atender a la gente, sanando a los enfermos. Luego su compasión da un paso más, y ese paso más, es que al final del día, él se da cuenta de que hay hambre en las personas, los discípulos le dicen, mira, envíalos para que compren en otras partes, y Cristo les dice, no, esto no es de comprar en otra parte, esto no es de comprar en otra parte, denles ustedes de comer, y lo que sigue es el milagro de la multiplicación de los panes, como una nueva expresión de la caridad de Cristo, eso es lo que sigue ahí, entonces por favor, tener en cuenta la secuencia que esto lleva, predicación de Juan Bautista, rechazo a Juan, Juan que es martirizado, decapitado en la cárcel, Cristo que busca un poco de soledad, para hacer su duelo, no la logra, porque entonces, están en primer lugar, las necesidades inmediatas, de tantos pobres, de tantos enfermos, entonces Cristo los atiende con misericordia, y que sigue después, pues, está la multiplicación de los panes, ese es el contexto, pero el duelo de Cristo, para cuándo, la oración de Cristo, para cuándo, por eso, Cristo ahora se queda completamente solo, por eso, Cristo despide a sus discípulos, y se va, él solo, a la montaña, a orar, esa oración de Cristo, es también el momento, indudablemente, es el momento, de conectar, con el Padre Celestial, unirse al Padre Celestial, como solo Cristo podía hacerlo, para entregarle su dolor, pero también, para leer, la voluntad del Padre, Cristo lee la voluntad del Padre, en esos largos ratos de oración, donde no solamente habla, y se expresa, o intercede, sino que sin duda, escucha y acoge, la voluntad del Padre, ese es el contexto, de lo que aquí sucede, ahora volvamos al texto, Y de inmediato, es decir, ya se sació la multitud, enánquesen, del verbo, anancatzo, anancatzo, es disponer, es ordenar, entonces, manda a sus discípulos, les ordena, euseos, euseos, inmediatamente, inmediatamente, ya no más, el corazón necesita, de silencio, el corazón necesita, de oración, y va a ser una noche, completa de oración, como lo vamos a encontrar, un poco más adelante, entonces, les ordena, en benai, en benai, del verbo, anabaino, que es subir, en benai, eistoploion a la barca, cai proagein auton, eistoperan, proagein, hago es, pues puede ser muchas cosas, empujar, por ejemplo, cuando se refiere a hacer algo, con algo, ¿no? Por ejemplo, empujar un carruaje, pero hago también puede indicar, la, el camino que una persona toma, proagen es, hacer camino antes que el adelantarse, ir por delante de él, eistoperan, eistoperan es a la otra orilla, y al otro lado, geos u, geos hu, apoluce tus ojlus, mientras que, apoluce, del verbo apolio, que significa desprenderse, significa despedirse, o despedir, tus ojlus, mientras él, despedía a la multitud, ha llegado ese momento de soledad, de unión profunda con el Padre, y, y, y yo creo que es, es hermoso acercarnos, por eso he hecho toda esta introducción, es hermoso intentar acercarnos, al corazón de Jesús, y tratar de, de caer en cuenta de que era lo que él estaba viviendo, por Dios, lo que esto significaba para él, era el martirio de Juan, era también, la protección de sus discípulos, la necesidad de soledad, la vista de tantos enfermos, posesos, pecadores, marginados, luego la vista del hambre de la gente, y la saciedad de esa hambre, todo eso, todo eso circulaba en el corazón de Cristo, y todo eso es lo que él va a volcar en esta oración, en esta oración bendita, después de despedir a la gente, a neve, así como ellos, con el verbo anabay, así como ellos habían subido a la barca, Cristo sube, a la que es su barca, muy entre comillas, para navegar las aguas de este mundo, la barca de Cristo es la oración, es un pensamiento muy bello, los envió a los discípulos en una barca, y él se sube en su barca, y su barca es la oración, es ahí donde él se sube, es ahí donde él aprende a navegar, los dolores, las preocupaciones, todo lo que se vive en este mundo, él sube a la oración, proseu sastai, a orar, obsías de genomenes, cuando llega la tarde, obsía es la tarde, cuando llega la tarde, monos en ekei, cuando llega el atardecer, cuando se pone el sol, monos en ekei, estaba él solo allí, esta es la soledad, que Cristo necesitaba, esta es la soledad, donde él se conecta, aún más si cabe, porque fue un proceso de unión, que fue siempre creciente, se une más y más al padre, se une al padre, obsías de genomenes, monos en ekei, todo de ployon, que pasaba mientras tanto, con la barca, la barca de Cristo, es la oración, la oración en soledad, la oración en la montaña, que esa es la barca, que nosotros también tenemos que aprender, a recibir y a aprovechar, entonces, que pasaba con la barca, de los discípulos, todo de ployon, ployon es una palabra neutra, la barca, todo de ployon, e de, entonces, que pasaba con la barca, pues que estaba, stadius, polus, apotesges, apeigen, entonces, todo de ployon, apeigen, se había distanciado, de aper, homay, se había distanciado, ya, edes, ya, stadius, polus, stadion, es una medida de longitud, una medida de distancia, propia del griego, ¿a qué equivale un estadio? Un estadio equivale a una distancia, dicen los especialistas, entre 150 y 250 metros, por quedarnos con un promedio, pensemos en 200 metros, como aquí se dice, stadius, stadius, polus, polus, pues se está indicando que eran muchos estadios, muchos estadios, pues sin duda eran, por lo menos cuatro o cinco, es decir, que había, por lo menos un kilómetro, ¿cierto? Pensando en unos 200 metros por estadio, unos cuatro o cinco estadios, que para que quepa la expresión, muchos estadios, pues se está indicando que por lo menos 800 metros, un kilómetro, se habían apartado ellos. To deployon, Ede, la barca, ya, se había alejado de la tierra, muchos estadios. Basanitsomenon, hypotenkumaton. Esta, esta es una, este es un verbo que, que me parece muy importante mirarlo en su origen. Basanitso. Basanitso es lo que se traduce aquí, por la barca sacudida, por las olas. A ver, kuma, kuma es la, la ola, entonces, hypotenkumaton es por las olas. La barca, se había apartado, muchos estadios, y dice aquí, basanitsomenon hypotenkumaton, es decir, sacudida por las olas, en, gar, enantíos, o ánemos. Era, pues, era, enantíos, enantíos, que viene de en, y anti, significa contrario, opuesto, era contrario el viento. Evidentemente, mil metros, pues, es una distancia, pero, pero cuando analizamos, que prácticamente toda la noche estaban remando, pues, toda la noche, recorrer un kilómetro es poco, porque el viento era contrario, el viento era contrario. Aquí hay un contraste muy hermoso, entre la barca de Cristo, que repito, es la oración, y la barca de los discípulos, hay un contraste muy bello, y es que, así como Cristo, navega las dificultades de este mundo en la oración, y tiene que enfrentarse a vientos de persecución, la barca de los discípulos, tiene que navegar las aguas del lago, y enfrenta un viento opuesto. Pero volvamos a Basanitzo, Basanitzo, Menon dice aquí que es el participio, participio de oristo. Basanitzo significa ser sacudido, pero no de cualquier manera, ser sacudido en el sentido de ser, de ser maltratado, incluso de ser torturado, y el origen de Basanitzo está en una piedra, imagínate, es que en la antigüedad había una piedra que se utilizaba para probar los metales, ¿por qué? Porque es muy fácil que se venda como oro algo que no es oro, entonces, esta piedra servía para probar el oro, efectivamente, si a ti te venden algo que te dicen que es de oro, y tú lo pasas, lo acercas, podríamos decir, lo raspas sobre esa piedra, el oro deja un rastro particular, por supuesto, son apenas unos miligramos, pero deja un rastro particular en esa piedra, o sea, que esa era la piedra del examen, y por eso Basanitzo en primer lugar significa ser examinado, o significa examinar, pues obviamente Basanitzo no está en voz pasiva, es un participio pasivo, pero Basanitzo significa examinar, pero examinar rastrillando, examinar poniendo a prueba, examinar torturando, en cierto sentido, Basanitzo es algo así como obtener información a base de trabajo, tortura, por ahí va el Basanitzo, obtener información a base de tortura, eso es lo que significa, y si tú estás obteniendo información a base de tortura, pues quiere decir que es un examen que te lleva a tu límite, y eso es lo que están viviendo los discípulos, ellos están siendo examinados, ellos están pasando por un examen, pero ese examen, ¿de qué se trata? Como va a aparecer más adelante, es finalmente el examen de la fe, un examen que Pedro, y seguramente los otros discípulos, pues reprueban, en este momento reprueban, es decir, no tienen la calidad de fe, no pasaron el examen, las olas los estaban, eran el instrumento por el que ellos estaban siendo examinados, y claramente no pasaron el examen, no les fue bien en el examen, no les fue bien en el examen, que indica por una parte el acto de estar despierto en la noche, por otra parte a veces se utiliza filaqué como el acto de custodiar, y por eso también se utiliza como sinónimo de cárcel, pero en este caso claramente se refiere a las vigilias, es decir, a los periodos en los que se solía dividir la noche, a la altura del tiempo de Cristo, la usanza era dividir la noche más o menos en unas cuatro vigilias, cuatro vigilias, por decir algo, si la puesta del sol es seis de la tarde, y el amanecer es seis de la mañana, pues cada vigilia era de unas tres horas, la primera vigilia utilizando la nomenclatura nuestra, sería de seis a nueve de la noche, la segunda vigilia de nueve de la noche a medianoche, tercera vigilia de medianoche a tres de la mañana, y ahora estamos hablando de la cuarta vigilia, la cuarta vigilia de tarde, ya es la vigilia que casi se acerca al alba, todavía es noche, es noche cerrada, pero se va acercando el alba, esto indica que la oración de Cristo, siguiendo esta proporción, fue una oración de muchas horas, fueron muchas horas de soledad, de silencio, de intimidad con el Padre, por quedarnos con alguna cifra, probablemente ocho, nueve, diez horas, de profunda oración de Cristo, él en prosautus viene, hacia ellos, peripatón epitenzalazán, caminando sobre el lago, y aquí es donde yo me sonrío, porque acuérdate que esto tiene una continuidad, la muerte de Juan, la búsqueda de un lugar solitario para hacer el luto, el encuentro con los enfermos, a los que Cristo sana, la multiplicación de los panes, y ahora la caminata sobre el lago, y lo que a mí me impacta es ese deseo, que ya lo hemos criticado otras veces, ese deseo de quitarle milagros a Cristo, concretamente la multiplicación de los panes, ya sabes que lo que se suele intentar es traducir ese milagro, la multiplicación de los panes, como si se tratara de una especie de ejemplo moral de compartir, entonces yo digo, ¿y qué vas a hacer con los otros milagros? Entonces los enfermos, ¿qué? Tampoco los curó, simplemente les dio ánimo, y como tenían un mejor estado psicológico, entonces con su mejor estado psicológico, pues ya se les quitó todo lo psicosomático y se curaron, ¿y ahora qué vas a decir con la caminata en el lago? Las distancias de las que estamos hablando, son de probablemente un kilómetro, es un kilómetro Cristo caminando sobre el agua, es que no fueron cinco metros, por favor, es un kilómetro y más, lo que Cristo camina sobre el lago, entonces, ¿qué vas a decir ahí? ¿Cómo se camina un kilómetro sobre el agua? Todo esto es para destacar lo absurdo, lo ridículo, que es tratar de quitarle milagros a nuestro Señor Jesucristo. Hoy de más detalle, nos dice el versículo 26, hoy de más detalle, y donde es autón epitestalases peripatunta, los discípulos viéndolo sobre el lago caminando, el verbo tarazo, tarazo es ser sacudido, y es interesante ver que los discípulos son sacudidos por la visión de Cristo, mientras que antes eran examinados por el tumulto de las olas, por el fragor de las olas. Son dos verbos diferentes. El verbo, el primer verbo que encontrábamos era este verbo, basanitzo, basanitzo es torturar para examinar, para sacar información. Entonces, las olas los torturaban, las olas los sometían a examen, sometían a examen su fe, las olas los sometían a examen, pero la visión de Cristo los sacude, o sea que la visión de Cristo es como otro oleaje. Si las olas del lago eran olas para sus cuerpos, que movían sus cuerpos, pues la visión de Cristo son olas para su ánimo, para su alma. Entonces, viéndolo caminar sobre el lago, etaraxcesan, etaraxcesan, cierto, se sacudieron, se turbaron, quedaron completamente fuera de sí, legontes, diciendo, joti, fantasma estin, es un fantasma. Kayapotufogu, ekraxan, y empezaron a gritar, ekraxan, gritar, apotufogu, fogu, ese es el miedo, de ahí vienen las fobias, apotufogu, ekraxan, yudis, de, de inmediato, el ales enjojesus autois legon, les habló Jesús diciendo, zarseite, egoeimi, mefobéisce, zarseo, significa estar bien, incluso es una expresión muy cálida, porque es como, no solo estar bien, por ejemplo, de tener buena salud, sino el sentido es como estar a gusto, de hecho, el verbo zarseo, tiene una cierta implicación, de como recuperar el calor, piensa tú una persona, que llega a casa, saliendo de una tormenta, con viento, con frío, llega a casa, se seca un poco, se abriga, ese es el zarseo, estar a gusto, es una palabra muy, muy afectuosa, zarseo, para que estés a gusto, pero lo dice obviamente en plural, en plural, zarseite, egoeimi, estad a gusto, estad tranquilos, ánima, también se traduce, egoeimi, yo soy, ese yo soy, pues está quitando la idea del fantasma, pero ese yo soy también está conectando, con esa realidad tan profunda, pero tan profunda, esa realidad tan profunda, que está en el Antiguo Testamento, porque el yo soy, es prácticamente un nombre de Dios, sea el nombre de Dios, es el que devuelve, la calidez, el que devuelve, como esa certeza, esa seguridad a ellos, no temáis, apócriseis de autojo Petro, seipen, respondiéndole, Pedro dijo, curie, señor, esu, ey, si eres tú, que le usón me, el tein, pro se, epita, judata, que levo, es ordenar, disponer, mandar, mándame ir a ti, que le usón me, el tein, pro se, epita, judata, epita, judata quiere decir, sobre las aguas, judor, es agua, judata son las aguas, hazme ir a ti, sobre las aguas, ordena que yo vaya a ti, sobre las aguas, y es, es, es curiosa la forma de verificación de Pedro, la forma de verificación de Pedro es, si es él, la orden de él, puede hacer que yo camine sobre el agua, si es él, que le usón me, el tein, pro se, epita, judata, ordena, ordename ir, literalmente lo que dice es, ordename ir a ti, sobre las aguas, ordename, esta es expresión de confianza, en el poder de la palabra de Cristo, expresión de, de confianza en su palabra, es, es, es un mensaje muy, muy hermoso el que hay aquí, porque uno podría pensar, ¿en cuántas ocasiones? Pues habría que hablar así, ¿no? ¿en cuántas ocasiones? ¿a qué me refiero? ¿en cuántas ocasiones habría que hablar, diciéndole al Señor, mándame ir a ti? En el fondo, si lo analizas bien, es una expresión muy humilde, porque mándame ir a ti es, el poder de tu, el poder está en ti, está en tu palabra, no es yo voy a ti, sino si tú me mandas, yo podré llegar, si tú me mandas, yo podré salir, de mi seguridad temporal, que es esta barca, para tener solamente la seguridad en ti, en tu palabra, si tú me mandas, yo salgo, de mi seguridad parcial, y llego a una seguridad perfecta, en el versículo 27, en latín, pues tiene ese mismo verbo, dice aquí, no es 27, es 28, responde en sautemei, Petrus dixit, domines, y tú es, yúveme, yúveme, mándame, mándame, venire a te superacuas, mándame, no es que yo voy a ir, no es que yo voy a ir, mándame tú, mándame tú, me parece tan hermoso eso, es casi como, como resucítame, resucítame, levántame tú, es una petición humilde y confiada, pero la fe se le apagó a Pedro, ¿por qué? A ver, versículo 29, Cristo le dice, jode aipen, él dijo, el fe, el fe del verbo er, jomai, es el imperativo, ven, y habiendo bajado de la barca, Pedro caminó, sobre las aguas, y fue hacia Jesús, es decir, que ese primer acto de fe, de Pedro, podemos decir, que recibió recompensa, porque efectivamente, Pedro caminó sobre las aguas, aquí lo dice claramente, jopetros, periepatesen, epitajudata, que elfenprostonirson, caminó sobre las aguas, ¿cierto? Y fue hacia Jesús, hasta ahí la fe de Pedro, está firme, pero es que la fe, la fe solo será perfecta, si pasa por la prueba, y ya en la parte de la prueba, ya no le fue tan bien a Pedro, ya la parte de la prueba, fue un poco más difícil, por sus características, uno se da cuenta, que este pasaje, es como un retrato, de la vida cristiana, y concretamente, lo de Pedro, yo creo que, nos retrata a muchos, ¿no? Como ese, tener confianza en Cristo, pero al mismo tiempo, sentir que a veces, la confianza se nos agota, eso fue lo que le pasó a Pedro, entonces, pues sigamos leyendo, y que es lo que encontramos, encontramos que, Pedro, es potente, poderoso, pues de hecho, violento, mirando al viento, viento fuerte, viento, viento impetuoso, viento intimidante, ahí es donde la fe de Pedro, empieza a flaquear, frente a la dificultad, la dificultad potente, pues Pedro, Pedro duda, ¿y qué sucede? Que en cuanto duda, Efobece, dice aquí, temió, callar examenos, catapontitse estai, catapontitso, puntos, es el nombre de uno de los mares, más, más famosos de aquella época, catapontitso, es irse al punto, algo así como irse al mar, pues hundirse, es hundirse, catapontitso, es irse al punto, irse al mar, catapontitse estai, en pasiva es, pues es eso, empezó a hundirse, al examenos, empezó, catapontitse estai, hundirse, ecraxenlegon, gritó diciendo, curie, sosonme, señor, sálvame. La fe de Pedro empezó bien, cuando se bajó de la barca, cuando quitó la seguridad, se apartó de la seguridad temporal, para apoyarse solo en Cristo, luego la dificultad, le hizo dudar, pero aún en medio de su duda, clamó al Señor, y si clamó al Señor, y si le pidió, sálvame, es porque sabía que podía esperar algo del Señor, o sea que, no perdió, no perdió del todo la fe, vamos a ver en el siguiente versículo, que Cristo no le dice apistós, es decir, el que no tiene fe, sino le dice oligopistós, el que tiene poca fe, y los deos, y los deos, y los deos dejo a Jesús, ecteínas tenjeira, de inmediato, Jesús, ecteínas tenjeira, ecteino es extender, alargar, tender, extendió tenjeira la mano, epelábeto autú, kailégeyautó, epelábeto autú, epilámbano, significa agarrar, epelábeto, entonces lo tomó, kailégeyautó, y le dijo, oligopiste, de poca fe, de poca fe, ecti edístasas, distazo, que es lo que se traduce usualmente por dudar, viene de distazo, que quiere decir, ir por dos caminos, y eso fue lo que le pasó a Pedro, cuando Pedro le dice a Cristo, sálvame, estaba tan cerca de Cristo, que Cristo, con sólo extender la mano, con sólo extender la mano, lo pudo agarrar, o sea que ya Pedro había llegado, ya Pedro estaba al lado de Cristo, pero al lado de Pedro, estaba también el viento, el viento potente, el viento, es jurós, ese viento potente, ya estaba ahí, entonces, ahí es donde está, la maravillosa alternativa, el viento golpea a Pedro, y Cristo está al lado de Pedro, Cristo y el viento están ahí, ambos al lado, pero Pedro, por un momento pone más atención al viento que a Cristo, y por eso está dividido, o sea que, distazo, en el fondo lo que significa es eso, estar dividido, creo en Dios, pero, es creer, pero con un pero, oligópiste, ese es el del hombre de poca fe, hombre de poca fe, que está indicando, hombre de poca fe, que está indicando, que, que porque como está dividido, no se apoya completamente en Cristo, y por eso, se está hundiendo, que hay anabanton, ya entonces siguen juntos, que hay anabanton auton, anabanton y subiendo, ya está en plural, anabanton, que hay anabanton auton y subiendo ellos, eistoploion, tanto Jesús como Pedro, e copasen, joánemos, copasso, significa, disminuir, no desaparecer, pero sí disminuir, disminuir, bajar el volumen, e copasen, joánemos, bajo, ama y no, el viento, porque había viento afuera, pero había viento en el corazón de Pedro, mira como, el adentro y el afuera, están maravillosamente conectados aquí, el viento exterior, se había convertido en un viento interior, en una tempestad interior en el corazón de Pedro, cuando esto sucede, cuando los discípulos, los otros discípulos, incluido Pedro, ven todo esto, los que estaban en la barca, los que estaban en la barca, eso es postrarse, se postraron ante él diciendo, alezos, alezos, conoces la palabra, aleceia, que significa verdad, alezos, verdaderamente, de Dios, hijo, eres, es una gran confesión de fe, no pasaron el examen, basanitzo, fueron examinados, no pasaron el examen, pero hay una especie de prueba de habilitación, hay un examen de habilitación, y ese examen de habilitación, es esta profesión de fe, yo creo que todos nos podemos ver, retratados en estas palabras de ellos, porque creo que todos, de una o de otra manera, hemos fallado, en nuestra fe, nos hemos quedado cortos en nuestra fe, y es hermoso darnos cuenta, que sin embargo, estuvo esta oportunidad, hay esta oportunidad, para, para descubrir, en Cristo, al Hijo de Dios, al que puede sostenernos, al que puede darnos la mano, al que puede sacarnos, cuando nos estamos hundiendo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Amén.